Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Al fin estoy grabando otra vez con mi cámara. Le acabo de comprar una tarjeta de memoria y Michelle la quiere agarrar, pero no se la voy a prestar. Y estamos aquí, ella está cenando y pues yo quise empezar a grabarles desde hoy. Hoy es jueves y espero grabarles mañana todo el día, mañana viene mi hermana de visita, así que al fin para las que me habían pedido vlog, aquí está. Buenos días, pues como ven hoy ya es este, por acá me estoy arreglando, hoy es viernes. Ya ven que les empecé el vlog ayer jueves en la noche porque le fui y le compré la tarjeta de memoria a mi cámara. Y pues ya voy a empezar a subir vlogs grabados con la cámara y el dos con la computadora. Ahorita les voy a enseñar un poquito, aunque ya les he enseñado, pero les voy a enseñar un poquito de mi rutina normal cuando trabajo. La diferencia de hoy es que aquí está mi esposo, entonces pues obviamente es mucho más ligera la rutina cuando él está. Pero bueno, ahorita voy a colgar los muñitos de Michelle aquí en esta base para muños y baberos que me inventé, que es simplemente un gancho. Como ven no soy nada detallista, pero pues ya si ustedes lo quieren más bonito podrían, no sé, borrar el gancho o algo así. Y Michelle está acá atrás lavándose los dientes. ¿Te están lavando los dientes? ¿Sí? No, de aquí de lejitos. De aquí te están viendo. ¿Saluda? Di hola. Di hola. Di hola. Ven. Déjenme limpiar la boca porque no me escupe. No sé si sus niños escupen, pero ella no escupe. ¿Qué pasó? Ella no escupe, ella se traga el... Ay, mi casa está hecho un cochinero, ¿eh? Así que... No. No me critiquen. Pero bueno, como les digo, les voy a grabar un poquito de la rutina cuando trabajo y con la diferencia que está mi esposo aquí. Entonces, ese es el outfit de hoy. Este kimono que me regaló mi hermana Diana. Y esos zapatitos que no sé si ya los habían visto, pero pues, los pedí en Awesome. Y pues ustedes me dirán qué tal se ve con la cámara. No sé por qué dejé de grabar. Ah, sí, ya sé por qué. Bueno, les explico un poquito. Antes, en los videos, en algunos videos, los videos que se han grabado con mi cámara se los voy a dejar aquí en la cajita de información para que vayan a verlos. O les voy a poner tarjetitas acá arriba para que nada más le piquen y vayan a verlos. Ya grababa el año pasado, compré esta cámara. Ay, mi perro. Y sí grababa algunos videos con la cámara. Pero, ¿qué pasó? Que me quedé sin computadora. Por eso dejé de grabar con la cámara y empecé a grabar con el celular. Entonces, pues ahora, por lo pronto, vamos a volver a la cámara. Y yo tengo una cliente ahorita a las 11, son como las 10 de la mañana o 10 y algo. Les digo que mi rutina básicamente es esto. Muchas veces, sobre todo cuando estoy sola con la niña, no me maquillo porque no me da tiempo. Entonces, pues atiendo a la clienta con esta cara. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Es lo que hay. Y me voy a poner unos aretitos. Y les digo que yo creo que sí me voy a maquillar porque, aunque no venga mi hermana, tengo ensayo. Creo que no les había comentado por aquí, pero bueno, les estoy actualizando. Entonces, entré a un proyecto. Yo hice teatro musical mucho tiempo. Soy actriz amateur, pero pues soy actriz. Y me invitaron a un proyecto, a una obra independiente que se va a presentar ahora en noviembre. Y está muy padre porque es un proyecto que se va a presentar para el Día Internacional de la Violencia de Género. Y, pues, aborda todas las temáticas de la violencia contra la mujer. Así que está muy padre. Espero poderles grabar un poquito de ya cuando se presente y todo eso. Por lo pronto, no sé, no creo que me dejen así como que hablar mucho porque les digo que es un proyecto que se presenta hasta noviembre. Pero bueno, la verdad que estoy muy emocionada. Estoy yendo a ensayos los días martes y los días viernes. Así que hoy me toca ensayo. Y, pues, bueno, ya me voy. Y ahorita se... Disculpenme, perdónenme por no grabar nada cuando vino mi clienta. Ya saben que, pues, a las clientas no las puedo así como que grabar sin antes preguntarles. Pero bueno, ya estoy maquillada. Es el make-up de hoy. Y este... Michelle quiere que le lleve este... Este resbaladero para acá. Ella ya está cambiada. La cambió su papá. Déjame que te enseñe. A ver, a ver tu ropa. ¡Guau! Nada más falta peinarlo, obviamente, ¿no? Entonces, pues, ahorita que la peiné y todo y que llegue mi hermana, les grabo. ¿Tamblas? No, pero tú pasé a dar una y otra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! Chicas, como ven, ya llegamos. Ya estamos aquí. Y aquí está mi hermana hermosa. Ya llegamos, ya estamos aquí, así que pues vamos a pasear por ahí. Quiero que vean lo que le pasó a mi hermana. Todo el té se echó encima. Y lo peor del caso es que de las nalgas, vean. ¡Nestidazo! Esto se me hace muy bonito y todo manchó. ¡Otro abrazo, otro abrazo! ¡Ay, qué bonito abrazo! ¡Qué bonito abrazo! Como ven, estamos aquí en la lobby. Está mi hermana. Y yo cuidando a sus dos remolidos. Me dejaron grabar, pero me acabo de hacer mi piercing. Y ahora Valeria se va a hacer el suyo. No grabé porque pues no me dejaron grabar nada en el local. Pero ¿qué tal? ¿Les gusta? Quería una arracada, pero la arracada se me hizo enorme. Cuidado. Y miren lo que le compró Valeria a Michelle. Un moño medio enorme. Estamos en casa. Perdón por grabarles ya hasta acá. No los puedo grabar mucho allá, pero pues ya saben que con los niños y todo eso. Pero bueno, miren. Ahí está el piercing y ahorita les voy a enseñar la blusa que me compró a mi hermana. Y pues voy a ir a mi ensayo. Voy a ver qué tanto los puedo grabar. ¡Gracias!